Estamos de regreso en a las nueve, esto fue rapidísimo, pero tenemos aquí a la bruja, la paraguita, Angie Saiz. Bienvenida, Angie. ¿Qué nos traes hoy? Hoy les traigo unos ramos, bueno, el uso de las plantas para hacer unos saquitos, para bañarnos, para colgarlos, atrás de la puerta, para limpiar. Saquitos, ¿cómo para qué? Saquitos mágicos. Pueden ser para protección, para el dinero, para el amor, para lo que tú quieras. Quiero uno para el dinero. Oye, hace poco vino alguien y dijo que no existían los amarres. ¿Tú qué piensas? Claro que sí, pues todo es energía. No, todo es energía, o sea, claro que existen los amarres. La gente es a veces muy obsesiva, ¿no? Y a fuerza quiere una persona, quiere una relación o quiere que las cosas no se le den a otra persona. Entonces te amarra, ¿para qué? Para que no llegues. Pero hablo de un punto muy importante que era el libre albedrío. Pero eso es consciente. Y a nivel inconsciente, ¿no? No, a nivel inconsciente, ¿no? Por ejemplo, tú que eres bruja, me haces un amar y yo estoy ahí contigo. Pero evidentemente va a haber algo que me tenga contigo, pero incómodo, inquieto, de malas. Sí, exactamente. Pero ahí vas a estar. Y luego tú vas a decir, no sé ni por qué estoy ahí si ya no estoy a gusto. Méndiga, bruja. No la quiero, no la quiero, no la quiero, me siento mal, pero algo me hace que no lo puedo dejar o no la puedo dejar. Y la persona que te hace el amarre no se da cuenta que ella es la que se está amarrando, porque al momento ese amarre se va a desatar, la persona se va a ir, pero la que hizo el amarre es la que se va a quedar ahí enganchada, sufriendo, llorando. Entonces, lo mejor no es hacer ningún amarre y dejar que la justicia divina o el universo te ponga la persona correcta. Sí, claro. Te ponga la persona correcta. Pero eso no significa que no existan las amarras. No, claro que existen. Yo siempre digo, pidan lo que sea mejor para ti. Si a ti te gusta alguien y no te hace caso, es porque no debe de ser. No es para ti. No es para ti. ¿Ya ves? Porque te amarras tú a esa persona. Claro. Yo te dije, Soberón, desde el principio. Oye, regresemos al tema de los ramos. ¿Pasamos para que nos vayas explicando? Sí, claro. Adelante, por favor. Traemos ruda. La ruda, la ruda. La ruda es para todo. El ramo de la ruda. A ver, pásele, pásele. Le hago una limpia. Oye. Deja de jugar. Vamos a hacerle una limpia de huevos. Ahora, sóbale. Ahora no va a servir para otra cosa. Ahora ya no va a servir. Ya no va a servir para otra cosa. No, bueno. A ver. Mira, aquí hay diferentes tipos de ramos. Todos los van a atar. Para mí me gusta el hilo de cáñamo porque es como muy bueno. Y resistente. Un pedazo. En rojo. Es decir, que usamos para ir a de pesca, ¿no? Normalmente. Y lo van a atar así. Estos ya vienen atados, pero lo van a hacer con tres nudos. Van a poner el primero así y van a pedir que la magia... Huéticos, ¿por qué tres nudos? Porque el número tres es un número muy importante en la magia. Ajá. Entonces, vas a pedir que la magia de estas plantas no se pierda y por eso las vas a atar. Entonces, le vas a dar una vuelta. No decimos nada con cada nudo. Claro, que la magia de estas hierbas no se pierda. Y vas a estar pidiendo, dependiendo de lo que quieras, para la ruda. ¿Esta qué es? Esta es ruda. Esta es ruda. Esta es Santa María. Ah, o sea, ya traes el... Y huele delicioso. Y esta es menta. Ruda, Santa María y menta. Esto te ayuda para el trabajo, para las envidias, porque la Santa María te ayuda como para quitar cosas negativas, para las envidias. La menta te ayuda también para el dinero. ¿Para el mal olor? Ajá. La Santa María se parece a la manzanilla. Sí, solo que la Santa María no tiene como pelitos y la manzanilla así. Ah. Como te gusta a ti, como te gusta, Gata. Exacto. A mí, a mí nada más. No, yo prefiero la Santa María. Yo también. Entonces, por favor. Yo en adelante voy a llamarle. ¿Cómo vienes? ¿Manzanilla o Santa María? Bueno, sigue, por favor. Sigue, por favor. Dime tu soberano. Mira. ¿Eh? ¿Cómo viene ese? No, ¿cómo viene el... Con ruda. Con ruda. Ah, eso. No te estés imaginando. O sea, oye. Mira, a ti por suerte hará que uno de limpia, ¿verdad? Que le salga ahí con lo negativo. El chamuco. Lo van a colgar, le van a hacer un nudito. Ajá. Así. Y lo colgamos de donde? Siempre va a ir colgado con las plantas hacia abajo. Hacia abajo. Lo puedes colgar atrás de la puerta de tu negocio. La puedes colgar. A lo mejor tienes un negocio y no quieres que nadie lo vea, lo pones hasta atrás. ¿Pero cómo que nadie lo vea? Ah, que nadie vea el rabo. Que nadie vea el rabo. Sí, sí. En tu casa, por ejemplo, si dices, yo siento como que hay muy mala energía o algo, lo pones del lado izquierdo de donde tú te vayas a dormir. Si tú te duermes, por ejemplo, así, aquí estoy. Oye, pero si lo ve mi hombre, ¿no va a creer que andan cosas raras? Lo puedes poner abajo de la cama. Ah, ok. Y si mi colchón, yo no tengo nada, no tengo base, no tengo... Duermo con el colchón directamente en la cama. Pero de todas maneras tienes un lado izquierdo. Póntelo en el lado izquierdo del cuerpo. Porque del lado derecho damos y con el izquierdo recibimos. Entonces, para que si hay energía negativa, entonces... Va derecho. A mí me gusta normalmente dar. ¿A ti recibir? No, yo soy cariñoso. Quédense quietos. No me hagan utilizar la fuerza de esto. De la ruda. Caléndula. 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 Esta es muy buena. ¿Ese para qué sirve? También para la enfermedad. Si hay energía negativa de personas que están enfermas, lo puedes poner así. Si, por ejemplo, no lo puedes colgar ni nada y quieres ponerlo como que no se note tanto, lo puedes poner en un florero, así, sin que se note. Pero lo estás poniendo parado. Ah, pero están en agua. Pero van en agua como una flor. Ah, ok. O sea, que el efecto del agua hace como si estuviera... Exacto. Va a ser diferente. Todo tiene que ver con una intención. También si, por ejemplo, dices, bueno, no quiero que en mi casa o en mi familia vean como ramos así, puedes poner esto al centro, alrededor le puedes poner flores, rosas, lo que sea para... Confundirlo con otras plantas. Confundirlo, exactamente. Camuflajearlo. Si quisieras, por ejemplo, hacerte un baño y a lo mejor poner a hervir las hierbas y todo es complicado, haces tu mezcla, siempre los van a hacer los ramos o bolsitas con números nones o una planta o tres o cinco para que se mueva la energía. Y también las tenemos que atar así con el hilo rojo. No, las pones aquí, te las vas a poner en tu mano y las vas a encantar. Vas a pedir despertar el poder de estas plantas mágicas dependiendo de cada una cosa, la cualidad que tenga y luego lo vas a poner así en la regadera y lo jalas y te vas a estar bañando así. Para que haga un film. Para que eso sea exactamente, no tengas que estar hirviendo plantas. Si quisieras también, puedes poner... No sirve si lleves la planta y luego te bañas con la... También, pero te digo, más cómodo, si quieres, agarras y lo marcas. Así ya no tienes que recoger todo. Puedes poner sobres de té, también de diferentes, le pones un mortero, le pasas igual pidiendo que el poder de las plantas se despierte, las vas a encantar y las vas a meter así o en las otras hierbitas y puedes usar esta bolsita para traerla en tu bolsa de protección para el dinero, para lo que tú quieras. Y yo, ¿dónde podemos preguntarte de todo esto? En Facebook, El Rincón de la Hechicera y YouTube Angie Saiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para utilizar la ruta. La wicca Angie Saiz que nos dice cómo utilizar las plantas, los ramos y demás cosas que usted quiere saber. Gracias.